Oración a la Virgen de la Abundancia para atraer prosperidad económica Virgen Santísima, Madre de Dios, María Santísima de la Abundancia, Reina del Cielo y de la Tierra, desde vuestro trono de gloria dirigida hacia nosotros vuestra mirada piadosa Nuestros antiguos padres, llenos de confianza en vuestra maternal protección, os invocaron con el dulce nombre de Madre de la Abundancia, encomendándonos la fertilidad de los campos, y el fruto de sus sudores, y no fueron jamás abandonados También nosotros, a imitación de nuestros antepasados, postrados a vuestros pies, nos encomendamos a vos Bendecid, oh Madre, nuestros hogares, nuestras fatigas y nuestros sudores Alejad de nosotros la ruina, y todo aquello que impida nuestra prosperidad, dadnos lo necesario, para abrir nuestros caminos a la prosperidad y al éxito Haced que consigamos un trabajo bien pagado Que los negocios crezcan y triunfen, no dejéis que la miseria, las necesidades y carencias nos agobienen en nuestros hogares, ayudadnos para que las deudas y pagos no se acumulen, y podamos hacer las frentes sin problemas Oh Madre, bendita Virgen de la Abundancia, haced de manera que, provistos de las cosas necesarias para la vida temporal, podamos dedicarnos con mayor fervor a la salvación de nuestras almas Amén Virgen Santísima de la Abundancia, ruega por nosotros Reza la salve llave María Virgen Santísima de la Abundancia, ruega por nosotros